Buenos días. El papel que juegan los espacios públicos en las zonas turísticas es fundamental para la planificación urbanística y estratégica de cualquier ciudad turística. Necesitamos urgentemente renovar y dar paso y dar más peso a los espacios públicos de nuestras zonas turísticas, pero para ello, además de medidas concretas, necesitamos dotación presupuestaria, inversión pública. Aunque viendo los presupuestos, poco o nada podremos esperar de esta materia. La OMT considera que el turismo sostenible no es ya una modalidad, sino la base donde se construye cualquier modelo y las políticas públicas respectivas para fomentar el turismo. Uno de los pilares del turismo sostenible son los espacios públicos. Por ello, cuidar nuestro territorio de una forma sostenible no es una medida más. Es una cuestión que tiene que darse por hecha si queremos tener un modelo productivo acorde a los estándares mínimos de calidad. La actual Ley de Renovación y Modernización Turística de Canarias no contempla con suficiente espacio este elemento vertebrador de cualquier planeamiento estratégico del siglo XXI. Necesitamos que amplíen su mirada más allá de un modelo unidireccional que conciba el turismo no como un espacio donde impera la ley de sacar el máximo rendimiento privado a la mínima inversión pública posible. Los turistas demandan espacios públicos de calidad y el turismo es nuestra industria. Y como tal, tenemos que protegerla en base a criterios que permitan revertir la riqueza para la ciudadanía canaria. De la otra forma, seguiremos atrayendo a 13 millones de turistas al mismo tiempo que tenemos una tasa de paro del 30%. Hay que cambiar la ecuación. Más inversión pública para obtener el mayor beneficio para todos y todas. Por último, no me gustaría acabar esta intervención sin decir lo que vengo remarcando en la Comisión de Discapacidad. No tenemos espacios públicos que cumplan la normativa para permitir el disfrute de manera igualitaria e inclusiva. Las personas con alguna discapacidad también viajan y merecen consideración si queremos ofrecer servicios de calidad. Gracias. Muchas gracias, señora Arnaiz.